Soñabas con volar, y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás, y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor, no sentirías temor Y eso no es lo mejor, si lo pudiera expresar en palabras Y no sabrías ya que eso será un error Y eso no es lo mejor Y eso no es lo mejor ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mándate enrolar Y hoy por fin eres libre Al cielo es unidad Y de ahí, y de ahí no volverás ¡Gracias!